En todo el mundo las líneas tienen más complicado el acceso a la educación. Se sigue produciendo matrimonios forzosos, como hemos dicho, abusos sexuales, hablaciones de clítoris. Bueno, desde la concejalía que dirijo hemos querido hacer partícipes a colegios castellanenses en una actividad de expresión sobre estas circunstancias. Así hemos remitido unas postales, que son estas postales, con la imagen de Malala, símbolo internacional del derecho de las niñas a recibir formación, a los colegios Raeta Huguet, Combator Sals, Carles Elma y Grands y Menús.